93.5 EXA-FM Año nuevo Y hablando de autos finos de Irapuato Nos hicieron, también llegaron por aquí La gente de Santa Claus, de ellos A dejarnos dos gorritas Una Fiat y una Mopar Y dos cilindros que vamos a dar Se van en equipo No, 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 se van estas aparte Se van A las primeras cuatro personas Yo voy a seleccionar Aquí vamos a seleccionar Quien se lleva gorra, quien se lleva cilindro A las primeras cuatro personas que nos manden Foto al Whatsapp 462-124-2004 De que están escuchando La estación Naranja 93.5 Y a los que siguen O sea, córrenle Porque a los que siguen les vamos a dar Tres Hot Wheels De hecho ya llegaron Ya están llegando Ahorita voy a seleccionar Este A ver, quien se lleva Este ya me ganó, dice Yo soy superfans Al que Ah no, todavía no Órale No, pues este ya Ya se ganó uno Pero esto, ¿cuándo fue? Ah, pues es hoy No, ya Ya eres ganador ¿Qué onda? Escuchando la estación Naranja Israel Razo Ya te lo ganaste Pues no seas abusivo Dale chance a los demás Este A ver, ¿dónde está? Que dice Yo soy superfans Este Que es Alexis Mira, como él Si puso que es superfans Vamos a darle La que más me gustó Que va a ser La de Fiat Este Ganaste Gorra De Fiat ¿Vale? Entonces Ahorita A ver Mike En lo que yo estoy echando aquí el choro Para la otra promo A ver, contéstale a este Y dale un cilindro Este A los que les esté Les estemos contestando Digo, porque no los puedo mencionar a todos Y la verdad Yo nada más puedo hacer una cosa a la vez Este Les vamos a estar dando los premios De los Hot Wheels Que nos quedan Y Por ahí está todavía la gorra de Mopar Y están los cilindros de autos finos Que están muy fregones La verdad Entonces Para la promo Para la otra promo Pues es el cilindro Dale De hecho ya Ya tenemos varios que nos están mandando fotos Dos veces seguidas Entonces se están llevando por aquí El cilindro y demás Cilindro y los carritos 4, 6, 2, 124, 20, 0, 4 Al Whatsapp aquí en cabina Y Queda la gorra de Mopar Quedan Tres Hot Wheels Y dos cilindros Entonces Mándenos Whatsapp Y por favor Participe De hecho ya hay varios denadores por acá Ya hay más Este Bueno Recordado también Y un abrazo por ahí Al ingeniero Juan Manuel Velasco Mi brother Johnny De Mad Street Dogs Mad Dog Street Rods Perdón Este El Chip Fuzz De México Un abrazo para ti Mi Johnny Que gran programa tuvimos Fue un programa muy bueno Muy bueno Hablando de todo el tema De los Street Rods Es de las pocas personas Profesionales Que existen en Irapuato Y aparte en el país Que realmente Hacen trabajos de calidad Alguien que está estudiado Alguien que sabe realmente Que es lo que hace Y que te puede modificar Un coche de pi a pa Este Y restaurar de cero Para Este Esa pasión Que son los Street 2 Rods Que son autos Que pueden circular Todos los días Con un motor modificado Con un techo más Un techo más bajo Este Digo Infinidad de cosas Que ha hecho por ahí El buen Johnny Para todos aquellos Que crecimos con Discovery Channel Viendo Overhoveling Algo así Directamente En modificaciones de carros Igual Con la misma calidad Que presentan en ese programa Entonces Es algo tremendo La verdad Este De apreciar El trabajo que hace El buen Juan Manuel Velasco Chequen sus redes sociales Es Mad Dog Street Rods Y La verdad Si se van a sorprender De el trabajo Que hace El buen Johnny Si me está escuchando Un abrazo Y si no Pues ahí estamos Ya sabes Este Por siempre Brothers Y Aparte es alguien Que vive también Tiene mucha información De Formula 1 Y que desde Morros Andábamos viendo La Formula 1 Este Desde chiquitos Y lo de los carritos Alguien que también Le gusta coleccionar Hot Wheels Entonces Ya Ya ahorita Por este bloque Ya se fue casi todo Este Les voy a estar ahí Contestando A ver Este Quien es Sandra Ibarra Ya te ganaste Un Hot Wheel Este Y Faltan los dos Cilindros Y faltan dos más Hot Wheels Si Entonces Digo Ahorita les voy a estar Contestando Porque créanme Que no puedo hacer Todo el mismo A ver Mike Ayúdame Contéstales A los que ya se los ganaron Ahí escógelos Entonces Digo Otra de las personas Que también Un abrazo Por allá Muy grande Hasta Ciudad de México Es Es el buen Desde Ciudad de México Ya se me fue Y ya Lo que se Llevó En este En este bloque Ya se fueron Ya se fueron Las dos gorras Los dos termos Los dos termos Y Estamos cerrando el año Con todo Y la verdad Yo sí me siento bien emocionado Porque Ha sido Un gran año Y Y no me voy a cansar de decirlo Es gracias a cada una de las personas Que En este momento Nos están escuchando Y por eso queremos compartir Este gusto Esta emoción Y este gran año Que tuvimos Con cada uno de ustedes Y también a toda la gente Que está aquí en el En el programa Que es Andrés Que nos está ahí grabando Nuestro buen productor Y máster Este Andrés Robado En cabina Que normalmente está El buen Marcos Ahorita anda de vacaciones Y nos Ay anda mira Saludos Marcos Y a toda la gente Que lo releva Este Que la verdad Hacen un Un gran trabajo Este También por ahí A la gente de Hexamorfosis Al buen este Máster de Másteres Al buen Sergio Que Que nos dio esta oportunidad De este gran proyecto La verdad Un abrazo A toda la gente Y los directivos De aquí De 93.5 Hexa Irapuato Que confiaron en nosotros Y la verdad Pues Les estamos muy agradecidos Y Más que nada Y lo repito A toda la gente Que nos escucha En todo el Bajío Porque recuerden Que esta estación Se escuche En todo el Bajío Entonces También nos pueden escuchar Recuerden el podcast En más de 93.5 Cada Todos los días Mañana ya va a estar El podcast De Hexa Garage A mis amigos También al buen Nes Al Andrés Que están en el InformaTable Tenemos la participación Todos los días De 9.4 A 9.30 Con la cápsula De Hexa Garage En la cual Pues ahí Me hacen un espacio Y siempre damos Información que está Bien interesante Mucha gente Muy diferente Que nos escucha En la mañana A la que nos Escucha en la tarde Y la verdad A mí me encanta Que a veces A toda la gente Que trae Un transporte público Camión Taxi Me encanta Que en el Uber A veces me dicen ¿A poco tú eres Yerick El de Hexa Garage? Les digo No, pues sí Como ahí viene Mi nombre Yo digo Sí, soy yo Ay, hasta ahorita Que me dices Tu voz Sí, sí Te reconozco Y yo te escucho Un abrazo A toda la gente Que realmente Se gana la vida Haciendo eso Muy valiosa Su chamba Y que no Que no sintoniza Es correcto A mí ya también Me ha tocado Con algunos taxistas La verdad Un abrazo Con ellos Que me ha tocado Ha sido una experiencia Muy bonita La verdad Platicar De algo que nos disfrute Y más que nada Tratar de hacer Que Hexa Garage Sea distinto A muchos programas Donde muchos te hablan De producto De la novedad De las noticias Nosotros tratamos De buscar más que nada La información De lo local De lo que hay Que es lo que nos gusta El sonido Que por ahí nos falta También al buen Fernando El buen Fer Un abrazo Para Fernando De Sound City Hoy lo vi Al buen Fer Por ahí pasea Su negocio Y saludarlo Y la verdad Es lo que estamos buscando Track Days Juntar a mucha gente Por ejemplo Yo que vivía mucho En el peligro De la conducción En la noche En cuestión de irme Con mis amigos Ahora voy a Track Days A buscar un lugar Más sano Más competitivo Y que puedas crecer Más que nada En habilidades Más que en perjudicarte Que otros temas Por ejemplo La modificación De carros Que hemos tenido También Decir Cómo es Hacer un proyecto Profesional En qué fijarse Presupuesto Y demás Siempre hemos buscado Temas distintos Para compartir Sí Y ahorita que bien Lo mencionaste Un abrazo A Fernando Arroyo De Sound City Que nos hizo favor De acompañarnos Para explicarnos Cómo está Todo el tema Del audio Para la modificación Si se puede Para vehículos premium De alto de gama Este Los normales Ya no nada más Es cambiar el estéreo Ya son modificaciones Diferentes Porque estamos Muy entrelazados Entre el volante El audio Y los sistemas Del coche Él nos quitó De muchísimas dudas Ponte XFM